La noche en corto Venís desde Valencia, cosa hecha Para estar con este humilde programa Con un corto que se ha paseado Por todo el mundo Que es un corto excepcional De verdad, lo vamos a ver Y de verdad, muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Gracias a vosotros por invitarme Bueno, vaya corto, ¿no, Augusto? Tremendo, ¿eh? No es un corto que deja Deja huella La verdad es que lo hemos avisado con anterioridad En la primera parte Y hay que tomar ciertas precauciones Porque es un corto que, bueno Que sea tengan hijos y demás Y además lo decías tú en la primera parte Es un corto que además Muy en la línea de la película Tenemos que hablar de Kevin Sí Tema de la maternidad Relación madre-hijo El padre en un segundo plano Y... ¿Por qué este corto? Alberto, no sé ¿Pasasteis una infancia muy dura? ¿O por qué esta necesidad de hacer este corto? Pues nosotros en Benibund De nuestra productora Pues siempre estamos buscando historias Para hacer cortometrajes Y estamos muy centrados en el terror, ¿no? Entonces yo llevaba dando tiempo Vueltas a una noticia De una madre que mató a sus tres hijos Yo pensando ¿Cómo una madre puede matar a sus tres hijos, no? Y un día Pues leyendo una leyenda urbana Encontré una respuesta, ¿no? A esto Y entonces juntando un poco las dos historias Surgió el corto Y dije Esto es algo que merece la pena pasar a imágenes, ¿no? O sea, es algo que es duro Pero es divertido de ver Es como un juego narrativo Entonces Es lo bonito Y aparte tiene la crítica esta final De los medios de comunicación Entonces, no sé Me parecía interesante Rápido Y fácil de producir Entonces era Bueno Un corto, Rafael Que ha sido el único representante español En Pifan 2010 En Corea del Sur Nada menos Y que ha sido seleccionado En los más importantes festivales de terror De todo el mundo Y fue estreno en Francia En la sección Panorama Del Clermont-Ferran 2011 Festival de Clermont-Ferran Donde nació Blas Pascal, por cierto La ciudad natal de Blas Pascal Efectivamente Y con una acogida estupenda Me... Imagino, ¿no? La verdad es que Nosotros somos los primeros sorprendidos Porque es un cortometraje Que como tú bien dices Estuvo seleccionado en Pifan Fue el único cortometraje español Y competimos en sección oficial Con cortos de presupuestos desorbitados De más de 30.000, 50.000 euros Bueno, cortos Con el presupuesto Con el que muchos soñamos, ¿no? El presupuesto de la madre Es de 5.000 euros Estábamos allí Vamos Como os comentaba, ¿no? Muy sorprendidos Y muy agradecidos Por participar allí Y no solo se quedó ahí Es decir, también estuvo Como bien apuntas En Clemón Ferrán Que es el festival más importante De cortometrajes del mundo Y además nos lo compró Canal Plus Francia Que sabemos además Que es una televisión Muy agradecida Con el tema de los cortometrajes Porque paga muy bien Y se portan muy bien Y es muy complicado venderles a ellos Y el público francés Sabemos que es un público muy selecto Y fue un gustazo Poder ir a viajar a Clemón Ferrán Y ver además algo que nos llamó Muy gratamente la atención En el festival este de Clemón Ferrán Me acuerdo que nos invitaron Nos invitaron a la sala Y nosotros que somos muy humildes Fui con un compañero Alberto no pudo venir A punto de entrar en el cine Dijimos, ¿qué hacemos? Les decimos que somos los productores O nos ponemos en la cola O vamos a ponernos en la cola Y total A ver qué pase Nos pusimos en la cola Cuando llegamos a la cola Vimos que era una cola Que daba la vuelta a la esquina O sea, estábamos hablando De que proyectaban junto al nuestro Otros tres cortometrajes Y había una cola Que daba la vuelta a la esquina Y era apagando O sea, quiero decir Que en España era impensable Pero lo mejor de todo Es que nos ponemos al final del todo Y digo, yo no sé si entraremos Y al ratito Sale una chica del cine Y anuncia que la sala estaba llena O sea, había para llenar el cine Tres veces Y estaba lleno Tuvimos que decirle Que éramos los productores Y nos hicieron sitio Y todo Para que podíamos entrar A ver la madre A ver nuestro corto Es decir, que muy sorpresivo Muy agradecidos Y desde luego Un gustazo Te gustan los franchutes El terror Porque la premier de REC 3 Genesis Fue también multitudinaria Bueno, Augusto Un corto Lo comentamos antes Con Alberto Yo lo he visto Tres o cuatro veces Y es complejo Es decir, no es fácil De entender Aunque tú En la primera intervención Ya lo has dejado caer Hay como una versión oficial Y luego está tu versión Basada en una leyenda urbana Tampoco viene a desvelar demasiado Pero yo no sé A ti Pero también te ha costado Un poco No, yo creo que es un corto Que merece varios visionados Porque te deja un poco Te deja un poco desencajado Pero yo creo que a lo mejor No tiene una solución unívoca Creo que es una interpretación abierta Totalmente Sí, está creado Para provocar controversia En el público Sí que entiendes lo que pasa Los hechos están claros Al final Pero claro Entre la versión Que dan los medios de comunicación Y la versión que mostramos Pues ahí hay Mil escalas de grises En las que Podríamos estar Divagando Pero bueno Lo importante es que Viéndolo Se te hace Ameno Que es muy rápido Es frenético Entonces Lo puedes ver varias veces Sin problema Es lo que Es lo que a mí me gusta De esta pieza Que es una pieza de terror Es como un formato Un poco extraño Porque tampoco se ven cortos Así tan Sí Tan rápidos Es una cosa un poco Un poco curiosa Yo creo que Además eso Genera tensión Desde el mismo principio Lo hemos dicho Hasta la saciedad de futuro Es un Además es sangriento Hay mucha sangre Es macabro Es macabro Un poco Sí Y además muy convincente Nada de distensión Ni nada de nada Y luego aparte Has dicho frenético El montaje por momentos Es frenético Supongo que será también Para expresar un poco Y significar La locura De la situación De la peripecia De la madre Con los hijos Y tal Una cosa Al principio Al principio De las primeras versiones De guion Pues eran todavía Más frenéticas Porque queríamos Estaba orientada La pieza para internet Al principio No teníamos pensado A lo mejor Ni distribuirlo Por festivales Después se metió Chón González Que es el co-guionista Del corto Y le dimos un poco Le dimos más peso A la familia Y ya se convirtió Más en cortometraje En algo que podía Ser más parecido A un corto clásico Entonces Como estaba pensado También para internet Para crear controversia Yo creo que Al mezclar Ambos mundos El de internet Y el del cine Pues ha surgido Una pieza Pues curiosa Que por eso También estuvo En un festival En el de piezas De Caja Madrid Que es justo Las piezas que cogen Son como videoarte También cogen así Un poco Piezas Con un punto de cerro Bueno Con Sí Con Nuevas formas de expresión Y tal Entonces tiene ese punto Yo creo que eso Es lo que habrán valorado Sobre todo Los festivales Aparte de la doble lectura Hasta de los medios De comunicación También A mí me contó Pascal Fore Que es la responsable De cortometrajes De Canal Plus Francia Algo muy interesante Y es que Claro Porque yo le pregunté ¿Qué es lo que has visto De especial en La Madre? Porque claro Le llegan Centenares de cortometrajes Todos los años A Canal Plus Francia Y ella me comentó Que desde hace un tiempo Hasta aparte Que casi todos los cortometrajes Formalmente Ya están todos muy bien Es decir El avance de las tecnologías Hace que cualquiera Pueda tener Alcance una 5D Y un Mac Pro Y montarse un buen cortometraje ¿No? Y que cada vez Les costaba más Y que además Había más volumen De cortometrajes Y que cada vez A ella Personalmente Le costaba más Encontrar historias Que le movieran Que le movieran por dentro Y que dijo Que cuando vio a La Madre Se quedó patifusa También hacía poco Que había sido Madre Imagino que esto Influyó Dice que le impactó Le impactó muchísimo Además tenía muy buenas referencias Del director del Festival de París Que es un fanático De La Madre Que calificó el cortometraje Como uno de los mejores cortos Que había visto En los últimos 10 años El director del Festival de París Es decir Que es curioso Pero funciona bien Es una historia Que desde luego Indiferente no te deja No, no Es decir Acabas de verlo Y indiferente no te deja Sí No sé No sé si sería Para poner en salas Así Con un rollo normal Un rollo una película Pero en festivales Sí que justo Ese tipo de pieza Ha funcionado No se ha funcionado Bien O sea Que Totalmente Totalmente Bueno Yendo un poco Al corto en sí Yo creo que tiene Algunos detalles Quizá extracinematográficos O para fans Que creo que mejor Se pueden escapar Al público general Yo me he dado cuenta Hay un momento En la secuencia En la que la madre Le riña al niño Que le dice Basta ya de videojuegos Esa televisión Está emitiendo Un juego De terror Si no lo recuerdo más El Silent Hill Que luego se hizo una película Sí Totalmente Este mundillo Lo tenéis ya Prefabricado Y que es consciente Sí ¿Creéis que es un mundo En el que se le puede sacar partido El de la narración A través de los videojuegos En el que se le puede sacar partido Totalmente De calidad Hablamos de Resident Evil Y cosas de esto Pienso que sí Que estamos orientados A que el espectador Cada vez tenga más cabida En las historias Y que los videojuegos Son el presente ya De la industria Eso seguro El presente son Y nosotros pues siempre Intentamos en las historias Hacerlas universales Aunque se supone Que el hecho Haya caecido en España Pues siempre Si muestras al niño Jugando a un videojuego Así universal Que lo conoce Es un detalle Para fans Lógicamente Sí, sí, sí Totalmente A mí me resultaba Me resultan importantes Esas cosas Para que la gente Se crea Se crea la historia también Claro Nosotros como productora Además Benny Wood La productora Benny Wood Estamos tratando de innovar No solo a nivel de Formato de producción Que también intentamos Innovar en la narrativa De la imagen Pero ya no tanto Ya no tanto por ahí Sino también como En la parte de Transmedia Que está ahora También muy de moda En la parte de intentar Encontrar de qué forma Puede casar La narrativa clásica Por decirlo de alguna manera Con las nuevas tecnologías Con las nuevas tecnologías Que permiten Nuevas formas De disfrutar Del audiovisual Y de difundirlo Como puede ser El tema De los nuevos dispositivos Portátiles Las tablets Los smartphones Que te permiten Ya poder Reproducir vídeo De alta calidad Y Tenemos un compromiso Por ese lado Estamos intentando Ver de qué manera Podemos Hilar Lo que es La parte De imagen real De audiovisual Con los videojuegos Con nuevas formas De difundir El audiovisual Esta es una de las partes Importantes De nuestra empresa Y de hecho La madre Forma parte De un proyecto Que se llama Delirium Es un proyecto Mayor Que con más tiempos Ya os contaremos Si queréis Porque es un proyecto Bastante ambicioso Y bastante interesante Pero va un poco En la línea De lo que tú hablabas De videojuego De tal La forma de consumir Audiovisual en internet No tiene nada que ver Con la clásica Entonces Si que Este corto Es un ejemplo De pieza Para internet Con giros rápidos Es otro Esos flash forward Efímeros Fugaces Fugaces Casi subliminales No ves casi nada Oye una cosa Muy importante Yo estaba viendo el corto Y una de las primeras cosas Que me ha venido a la cabeza Es Ostras Con este tema Y con niños Rodar con niños Además niños Cubiertos de sangre Y no sé Como lo habéis hecho No sé si hicisteis casting Si eran familiares Si eran amigos De confianza Y en enero Porque Y en enero Y en enero Porque es un tema que Oye además Es que todo eso Está hasta legislado Es decir Que en ese tema Hay que tener mucho cuidado Porque los niños La historia El chichillo en la bañera Que llora Y tal No vamos a desvelar nada más Pero Sangriento y tal No sé Cómo habéis Cómo pudisteis dominar Ese tema Estaban los padres Estaban los padres En el rodaje Pero fue terrible O sea La verdad es que Como decía Hitchcock Terrible Sí Además tres niños No uno O sea que ya es surrealista En seis minutos Tres niños Y un bebé Un bebé Y entre ellos un bebé Sí la verdad es que Después cuando lo ves Parece que es fácil Pero no Yo montando Ya me acuerdo que el bebé Llorando todo el rato Era como Me recordaba lo difícil Que había sido Pero bueno Hicimos casting Hicimos casting Para los niños Fue muy duro Porque trabajar con los niños Siempre es duro Y pues como os comentaba Fue en enero Y entonces hacía mucho frío Hay una parte que es exterior Y teníamos a los niños Muchas veces en el suelo En un jardín Fue duro Estábamos evidentemente Con las mantas preparadas Porque claro En cuanto cortaba Alberto Era salir corriendo El equipo con las mantas A tapar a los niños Porque se helaban Literalmente de frío O sea mucho frío Hay que decir que Que se portaron Fabulosamente bien Pero vamos Nos podéis hacer una idea De lo bien que se portaron Que además son Tres pedazos de actores Hasta el bebé Sí Pero los dos nanos Son increíbles Yo creo que tienen Muchísimo futuro Y desde luego Hicimos casting Y lo más sorprendente Es que Si pasaron Treinta o cuarenta niños Por el casting Fue el primer niño Que pasó Que curiosamente También nos pasó lo mismo En otro proyecto Que tenemos ahora También en marcha Y cuando lo vimos Dijimos Madre mía Si todos tienen el nivel De este Vamos a tener Complicada la elección Pero no, no Desde luego Este chico Lo hizo muy bien Rubén Leiva Sí, Rubén Leiva Y Carla Y Carla Sí Pero bueno Encantadores A pesar de que es duro Pero fue un placer Trabajar con ellos Y además con sus padres Por supuesto Es decir Son los padres Los que tienen que Facilitar la labor Y los padres Hicieron todo lo posible Se desvivieron Para que la cosa Saliera del entero Esto es como un juego Para ellos Una última cosa Sobre el corto Porque nos tenéis que hablar De un proyecto Habéis traído el tráiler ¿Verdad? Sí Siendo un corto de terror Un género quizá Tan encorsetado Y tan limitado Habéis rehuido De los clichés De los sustos De las imágenes Fantasmagóricas Y demás Digamos que es una proyección Del terror Que realmente os gusta Consumir Lo que habéis hecho Totalmente Estaba pensado Como una historia De terror De día Pensamos Vamos a hacer Terror de día Porque teníamos Otras historias de terror Que ya eran De noche Con giros más clásicos Y tal Y nos pareció La historia idónea Para hacerla de día Y con Tratando a los personajes Con total normalidad ¿No? Con una familia normal Y tal Desde la normalidad Pasar a A la locura ¿No? Un poco Era esa la idea Entonces por eso Cuanto más costumbrista Fuera todo Mejor ¿No? Cuanto más Se pudiera identificar Cualquiera con la situación Más te va a llegar Porque ya te crees O sea Te puedes imaginar Que eres tú esa persona A la que le están sucediendo Los hechos Yo le voy a presentar La reminiscencia Del cine de terror De los 70 La profecía Y demás Y hago un giro Al cine oriental actual Sobre todo En ese plano De la escalera Muy En el cine oriental De terror actual Un poco es conjugar Quizá ambos Somos estilos Totalmente Muy bien ¿Y qué nos traéis Porque vamos a ver Un tráiler De vuestro próximo proyecto Lo explicáis rápidamente La cruz La cruz Es como os decía antes También parte de esta saga Podría llamarlo de alguna manera Deliriums Con un formato muy parecido Porque lo que pretendemos Con Deliriums Es que todas las piezas Tengan un formato Muy similar Además tiene Evoca bastante A la madre En ciertos aspectos Y tal Y hablando Del mercado oriental Lo tenemos muy Muy presente El mercado oriental Porque nos han recibido Muy bien Y queremos seguir Profundizando En ese mercado Porque es inmenso Y es maravilloso Muy bien La cruz Se ha grabado En Benidorm Que es algo Curioso Se ha grabado En el parque Natural El de Sierra Lada Y Está también Inspirado en hechos reales Como la madre La verdad es que sigue Un poco la estela De la madre La historia no tiene Absolutamente nada que ver Pero es terror de día También No es de zombies No es de zombies No También juega Y El tipo de terror Es muy similar Al de la madre Y Es un corto Que Esperamos que vaya Por los mismos circuitos Y Que se pueda Estrenar Si es posible Incluso en Alicante Vamos a intentar Que se estrene Si es posible En algún festival De aquí En el festival De Elche De cine independiente En alguno Por el estilo Porque ya lo tenemos Finiquitado Y lo hemos empezado A mover O sea que Vamos a ver si Vamos a ver si hay suerte Y vamos a ver el tráiler Claro La cruz Vamos a ver el tráiler Arranca Papá es mi vida Y yo decido Si quiero verte Ya lo tiene que aceptar A partir de ahora Estaremos juntos ¡Para! ¡Para! Déjame hablar a mí No nos ha visto Tú no dirás nada Muy bien Pues ahí tenemos el tráiler De la cruz Vuestro propio Próximo proyecto Nos hemos quedado Sin tiempo Alberto Muchísimas gracias De verdad Gracias a vos Alberto Evangelio Rafael Navarro Muchas gracias Gracias Y a ver si nos vemos Otra vez por aquí Que si no nos tiran Vamos a estar todavía Un poco más Un poco más ¿No? Nosotros encantadísimos Nada Muchísimas gracias Augusto ¿El miércoles? Prepárate el traje de Foque Con Frade Que en serio Exacto Repetimos lo que hemos dicho Al principio Habrá programa De la noche en corto La próxima semana Pero será el miércoles Porque al miércoles Se anticipan los estrenos Y porque vamos a hacer Un especial De películas Bueno Pues muy relacionadas Con la Semana Santa Insisto Con tópicos Y otras cosas Nos daremos rebuscar Por la historia del cine ¿Verdad? Alguna película De Semana Santa Que no sea muy conocida ¿Verdad? Eso será el próximo miércoles Y nada De verdad Muchísimas gracias Por su atención Y no se pierdan Lo que viene ahora Aunque Agárrense al sofá A la silla Donde estén Porque es un corto potente La madre El corto de Alberto Evangelio Producido por Rafael Navarro Es lo que van a ver A continuación Muchísimas gracias Y hasta la próxima semana Este niño otra vez Lleva dos días igual El lunes le llevo al médico No le pasa nada Te preocupas demasiado Espera, espera cariño Ya voy yo No, no, no Tranquilo Que tú tienes que madrugar No, no El coche no No, no Va a morir Va a morir Mira Mi Dios Despierta No, no No, no El coche no Ahora No me la Mira No me toques Cariño ¿Qué te pasa? ¿Qué soñabas? No lo sé No me acuerdo No te quiero oír decir esas cosas horribles Vas a asustar a tu hermana Y se han acabado los videojuegos Y las chocolatinas Y mira luego lo que pasa Guille Guille Guille, cariño Que solo ha sido una pesadilla Tienes fiebre Tómate esto Ven Abre la boca Venga Eso es Venga, cariño Venga Ven Eso es Es campeón ¿Vale? ¿Estás bien? Bien, mamá Ya está No tengas miedo Buenos días Son las 10 de la mañana De este domingo tan especial Esto es S.G. Radio Y les habla Javier Un servidor Mamá te va a poner El bonito Y ahora Vamos con un tema Dedicado a todas las mamás ¿Quién me ha cogido las tijeras? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? ¡Pelé! Hay que ir al hospital Hay que ir al hospital ¡Vale! ¿Por qué? Pachelo Ayúdalo Pachelo 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 Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No, 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 no. No, no, no. ¡Vele! ¡Vele! ¡Soy yo, mamá! ¡Vele! ¡Vele! Yo no quería cogerte las tijeras, mamá. ¡No! ¡No has sido tú! ¡Es tu hermano que está enfermo! ¡No! 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 No tengas miedo. ¡No! 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 ¡No!